¿Qué está pasando con este capítulo, por favor? Hola, ¿qué tal, Smashers? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el capítulo número 119, donde ya el 118 fue bastante trágico. ¿Por qué? Porque eliminaron el universo 2 y el universo 6 de Champa se fue. Para siempre. Bueno, esperemos que no, esperemos que pase algún milagro con Goku. Hoy les traigo el capítulo número 119, donde vemos que estaba peleando Vegeta contra el Super Power Ranger SPD, que se puede cambiar y hacer transformaciones raras de fuerza, de velocidad y de toda la mierda. Y en el adelanto también salía de que el universo número 4, la ratita de mierda, actuaba. Dice ahí, amenaza sigilosa. Vamos a ver qué superpoder tiene ahora. Ya llegan 15 minutos, más o menos, para que termine el torneo de poder. ¡Vamos al capítulo ahora ya! Gracias por verme los live. Los amo, los amo mucho. Ok, aquí tenemos a Vegeta, que este fue lo último que alcanzamos a ver en el capítulo cuando eliminaron a Champa. Vegeta estaba muy enojado, donde eliminaron a Kiave. Un poquito de rollo. ¡Ah! O sea, sacando la cresta, pero de ricolino. Lo otro que este loco se había... Se había puesto el poder de la fuerza. O sea, tenía mucha fuerza por 10 creo. O por 100, no sé, no recuerdo Ok, va a cambiar el modo Ultimate Ah, bueno 300 veces más rápido fue Allá, pero De él, creo que en el capítulo anterior O en el pasado, se pudo ver la cara Pero el nombre resulta bien conocido Ok, ese traje está bastante cabrón Está demasiado cabrón Y habría que estar más cerca para que van a escuchar mejor Me suele estar fuera tampoco Ok Ah, buen Flash Me gustaba mucho el 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 cuero de Vegeta cuando jugaba No me acuerdo que juguera, pero era el 2 de Dragon Ball Z No me acuerdo ¿Qué es este? ¿En Kaichi? ¿Ugokai? La cuestión es que era el 2 y se jugaba Super Nintendo ¡No! ¡What! ¿Pero what? ¿Pero what? ¿Pero qué mierda pasó? ¿Lo botaron? ¿No dejó terminar La idea del Super Nintendo ¡Qué chucha! ¡Ay no! ¡Lo van a... ¡No! ¡No! ¡Lo botaron! ¡La idea del Super Nintendo! ¡Qué verga! Pero la baja en el puerto de la vida Sonaba ultra chingón ¡Eso era, wey! ¡No me dejaron decirlo! ¡Qué verga, wey! ¡Qué mierda, wey! ¡Pero qué putada más grande de lo eliminado! ¡No, ojan! ¡Qué verga! ¡Pero qué mierda está pasando! ¡Oh, viejo! ¡Qué putada eliminada al Power Ranger así, wey! Pensé que iba a haber mucha pelea Y el wey casi como... ¡Qué mierda sucede, wey! ¡Claro, aquí no le van a ni tocar, po, wey! ¡Pero que eso... ¡Chucha! ¿Se nos ama, amor? ¿Te amo? ¿A muera se nos ama? ¡Ah, bueno! ¿Va por 18? ¡Pero que mierda! ¿Por qué? ¿Le está sacando la chucha a alguien invisible? ¡Maldita rata! ¡Por supuesto, po! ¡Pero que el universo 7 es el único que no tenía como un truco bajo la manga! A no ser el del maestro Rochi Pero los demás están todos colgidos con algo Me estáis moviando Pero quién es, güey, si se demostraron todo el personaje cuando iban a pelear ¿Lo agarró? ¿Qué está pasando? A la mierda eso es todo Pero ¿dónde lo historiamos todo? A la mierda Pero no sé si Piccolo lo habrá agarrado o algo No sé, porque terminó así Oh, ahí se fue Claro, donde tiene un rango muy grande Como tirarle sangre para que se vea Ay, no Le da a mi que se saca un brazo para me echarle sangre Bueno, ya lo que se me ocurrió ¡Gamizaras! Ok, tenemos el nombre Gamizaras Oye, pero que cagada que no hayan echado al Power Ranger así, güey De manera muy raro ¡Ah, la mierda! ¿Qué? ¡Puro matar! ¡Echalo! Por favor Por favor Por favor Por favor Ok Ok Ay, ¿qué más van a hacer? Bueno, han sido dos Jaja Pucha de tu madre Hasta ahora han sido dos eliminaciones de puta mierda de verdad Las dos eliminaciones más malas que he visto Por favor Pon la chucha, güey ¿Qué está pasando con Dragon Ball? ¿Chanza? ¿Esa, güey? Muy tierna, güey Como se nos ama, güey ¡Pero Azul, güey! Como una mascota Ok Ok Gente sombra Pero todavía no hay echaro ¡Ah! ¡Pero todavía no hay echaro! Pero todavía no hay echaro Ya, ahora si la sombra les pueden pegar y ellos no pueden tocarse... No hay ningún gran despedida Pero si no puede atacarlo No hay nada que pedir Y ahí viene Si Sabía Ok Aquí tenemos a Willy de Pooh Ah la mierda No cerró mucho No cerró todo Contra 5 Ok 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 Bien planeado Tienen que buscar a la... Ahí va Otro mapa afuera Es obvio Pero... Pero puta la wea Pero se va a la juta Que lindo Pero es una puta mierda wea No da ni pelea ¿Qué está pasando con este capítulo? No la No la ¿Verdad? 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 ¡Ah! ¡Sento para el ¡Muy ya! ¡Qué guay es! ¡Ohhh! ¡Qué guay es! ¡Ohhh! ¡Qué guay es! ¡Muchas cosas con esto! ¡Okey! ¡Ay! ¡No hay que echar a pico los problemas! Ay, van a echar a Picoro, no te lo puedo creer No te lo puedo creer, echaron a Picoro ¿Echaron a Picoro, hueón? ¿Qué está pasando con este capítulo, hueón? Puta madre, puta madre, hueón Era tan obvio, hueón, era tan obvio que le iban a echar Qué mierda el capítulo Hueón Qué puta mierda de este capítulo, hueón Ay, no, lo van a, no, 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 conchito, madre Qué mierda, hueón Hueón, tú eres el capítulo, hueón Oye, pero vean unos combos Serán ilusiones como mierda, ¿verdad? ¿No tenía subtítulos? ¿No te quedas? ¿Qué? ¿Taco. Taco. Taco. ¿Qué? ¿What's going on? ¿Qué? El chiquitito Mira eso güey Mira eso güey Que mierda te acabiste Que mierda Era muy chiquitito Y otro más por fuera Oh vale chiquitito Totalmente no se esperaron que le fue al chiquitito Oye pero mira como pega ese insecto güey Claro no lo pueden matar Oye pero como pega ese insecto güey ¿Por qué no hizo esa mierda antes güey? Ok Pues claro rompemos todo Todo el puto suelo güey Ah la mierda este capitulo güey Que chucha Ok Para afuera Le puso el escudo que se puso el Lo encerro Estamos claro güey Golazo Golazo al universo A la mierda de afuera Ay cuántos quedan Ay no les queda nadie A la mierda Se fue la rata Uhhh 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 Quero eliminado Hueón Uhhh Uhhh Vaya mierda Un capitulo de mierda Chau Uhhh Uhhh Hueón La mierda La mierda Está perfecto Cuando se mueve Las velas 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 Uhhh No puedes ver Que carro Esto Quero ¡Verdad! Lo No 12 minutos, quedó la media cagada en 3 minutos, por Dios ¿Cómo pasa el tiempo en este universo? La verdad que este capítulo estuvo bastante entretenido Fue uno de los que me he reído más, de verdad Porque es como, WTF, ¿qué mierda por qué se está eliminando todos tan rápido, weón? Del universo 4 eliminaron a 3, 3, 4 weones Y a Piccolo, weón, no, a 2, 2 o 3 Lo más chistoso fue como eliminaron al, no me acuerdo como se llama Pero teníamos como el Power Ranger, ese bebé Que fue como, estaba peleando con Vegeta Y vos, pa' afuera De verdad, fue una puta mierda eso, ¿por qué? Porque ese hombre, bueno, lo que sea Tendría para ver, dado una pelea mucho más grande a Vegeta Hoy ha sido bastante entretenida esa pelea Se puso 300 veces su agilidad y poder Y está, está, Vegeta también casi eliminado, de verdad Había visto un spoiler que eran de que este capítulo, Vegeta era eliminado Y yo dije, wow, no puede ser verdad Casi se me rompe el corazón El corazón me quedó en la garganta, me quedó en la mano el corazón Cuando empujaron a Vegeta y se iba muriendo Y fue como, what, no, lo van a eliminar Qué chucha La eliminación de Piccolo fue una puta mierda También fue como el policía SPD Era obvio, era obvio que lo iban a echar Lo dejaron muy arrinconado Y se pasó por la cabeza, no, te pueden echar Y pum, para abajo lo echaron Así de simple, así de rápido, así de sencillo Se le viene a la gente en este torneo de poder Por favor, qué onda Qué sucede, Toei Ay, por Dios, Toei Toei y la puta Recuerden que estoy haciendo live stream en Twitch Para que no, no, no se les olvide Yo les mando un abrazo bien, bien, muy grande Recuerden comentar qué les pareció el capítulo Que a mí me pareció bastante, bastante extraño Yo les mando un abrazo bien grande Nos vemos hasta la próxima, Smashers Chau Chau Chau